Hijo, esa es una muy, muy, muy mala noticia, lamentablemente. Lamentablemente, la semana pasada se dio a conocer la desaparición de una jovencita, Wendy Jocelyn Ricardo Sevilla, 16 años de edad. Salió de su casa el sábado en Xonacatlán, pero ya no regresó. Familiares y amigos se unieron para buscarla y se emitió una ficha de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, pero todo fue inútil. Tras 48 horas desaparecida, ayer fue encontrada sin vida en un canal de Aguas Negras. Ayer se lo reporté. En la noche le daba a conocer justo este lamentable hallazgo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició la investigación correspondiente y peritos forenses buscarán determinar las causas de la muerte.